Era otro día, pero con lo mismo de siempre. Esta es la nueva campaña del Ministerio de Salud para evitar que escolares fumen. Pero en el recreo algo cambió. Fuimos a un lugar alejado a conversar y fumar. Cuando había que volver a clases, no volví solo. Sentía una sombra, alguien, algo que me acompañaba. Nunca más fui el mismo yo. Historia basada en una de las personas que sufre las consecuencias del tabaquismo y cigarro. Y surge porque el tabaco sigue siendo un tema complejo. Empecé a fumar cuando era superchica, tenía como 15. Hace dos años. Papel, tabaco y otras cosas. Y las opiniones no han cambiado tanto. Hace casi una década esto decían jóvenes de alrededor de 14 años. Partí fumando los 14, pero yo fumo de mono. De repente me relajo cuando salgo muy tenso al colegio. He pensado en dejarlo, pero como que no puedo. Ya es un vicio. El Ministerio de Salud de entonces admitía problemas. Sabemos con vergüenza que hemos fracasado como país en esta materia. Hemos fracasado estruendosamente. Y la campaña en ese tiempo obligaba a poner en el 50% del total de una cajetilla de cigarros fotos como la de un pulmón destruido. Esta campaña mostrará las impactantes fotografías en las nuevas cajetillas. En ellas podrá ver el deterioro real que, por ejemplo, sufre un pulmón en solo un año. Eso en un 2013 donde finalmente se prohibió la publicidad de tabaco. Por eso hay una generación, hoy con 12 a 14 años, que creció sin ese estímulo publicitario, pero que sigue anotando pésimas estadísticas. Más de un 15% de escolares fuma y el inicio es a los 13 años y con mayor tendencia entre las mujeres. Y nos vemos enfrentados a tener que tratar de prevenir el que los niños y los jóvenes adquieran el hábito tabáquico. ¿Cómo contárselos? Con anime. Aunque no convenza a todos, la idea es atractiva. Es raro porque en anime tiene que ser real. Que sea en anime hace que llegue a audiencias más jóvenes de forma más masiva. Entonces igual encuentro que está bien. De ahí que la campaña Humos Letales esté hecha en anime por uno de los más destacados exponentes del género en Chile. Siento que una forma muy buena de llegar a jóvenes sabiendo que el anime y el manga es muy fuerte a nivel nacional. E irá a través de TikTok, Instagram, Twitch, Spotify, Facebook. Y donde el público objetivo esté. Recurrir a los códigos que usan los jóvenes nos va a ayudar. Dice la ministra, apuntando a una campaña que incluso tiene versiones en lengua nipona para penetrar aún mejor en los seguidores del anime. Fumar daña la piel, mancha los dientes y puede terminar en la muerte. Pero hay que saber decirle. Y es la vía del manga que escogió el minsal para llegar a su público.